Ay jefe, ¿cuándo no usted con sus preferencias? Ya nos dimos cuenta que a usted le encantan las rubias. Pero hoy va a venir alguien para decirle todo en su cara. Hermana, pasa por favor, porque te toca a ti defenderte. ¿Cómo es posible? Te has matado toda la temporada para que te ganes dos puntitos. Y viene la rubia y te quita tu puesto rápido. Mira, es verdad, yo creo que ahora llegó la oportunidad de decir toda la verdad. Y la verdad está muy molesta, porque, bueno, tú sabes, Dianita, que yo luché. Un año entero para ser la engreida del jefe. Y bueno, llega esta rusa y quiere hablar como yo. Otro día quería bailar, meneando. Y bailó, y te hicieron bailar con ella todavía. Hicieron bailar con ella. Diene aquí, dice que ella es la más bonita. Yo pensé, bueno, la otra temporada, todo bien que la engreida era Alejandra y todo. Pero yo pensé que esta temporada iba a llegar mi oportunidad. Yo luché tanto para llegar aquí. Hermana. Yo pensaba que iba a tener un favoritismo también. Yo pensé que esta cuarta temporada, yo dije, ya, la logró. Paloma lo logró, lo conquistó. Pero vino ella, bailó un poquito. Campeona mundial de Duantay. Pero bailó, lo volvió loco con el cabello rubio. Ay, aparte también yo tengo otro reclamo. Antes yo era la más bonita. Yo era la linda. Yo era la engreida del jefe. Cuando empezó un poquito la temporada, pero bueno, el otro día también vino a contar chistes. No se le entendió nada. ¿Te apuesto que se comenzó a reír? No, y contó algo en ruso, no sé, en alemán, no sé. Y no llevó tortazo. O sea, el jefe le perdonó. Nadie, nadie del público. Yo no escuché una sola risa. Pero el jefe dijo, punto para el verde. Sí, yo en realidad, yo no entiendo por qué. En realidad, tiene esa preferencia por las rubias. Hay que pintarnos el cabello, hermana. Porque no puede ser que Valentina llegue de Rusia, aquí, campeona mundial. Su cabello rubio, linda, baila, todo. Y nosotras, ¿no? Ah, era eso, era eso, es verdad. Yo me había olvidado de ese detalle. Él tenía una fijación, pero un segundo. Él tenía una fijación hacia las rubias. Ahí le encantan las rubias. Aló. Déjame hablar hoy. Pero espera, es verdad, tú tienes toda la razón. Yo ya me cansé, yo estoy harta. Espera, yo, un segundo, hermanosa. Yo estoy diciendo, espera. Hermanosia. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Caramba. Yo no seré la ingresa del jefe hoy nunca más. Ay, Dios mío, ¿qué pasa, caramba? Está todo bien. Valentina. Valentina, qué linda que estás. Qué bonita. No, aparte que. Palo, no sabes lo orgullosa que nos sentimos de estar con Valentina aquí. La verdad que es un orgullo tenerla en combate. Valentina, te amamos. Te amamos completamente. Déjame. Creo que escuché algo de mi nombre. Estaban hablando de mí o. No, no, no. Lo que pasa es que nosotros sabemos que tú eres campeona. Bueno, tú eres una luchadora. Campeona mundial de Muay. A nosotros no nos conviene pelear contigo jamás. En realidad, Valentina, estábamos diciendo eso, nada. Entonces, escuché bien. Claro, escuché bien. Que tú eres bonita, guapa y bueno. Ahora la ingresa del jefe, caramba. Yo te dije, yo te dije. No te metas con él. Ya, hermano, no sé qué tengo que hacer. Valentinita, bonita, pechachita, hermosa, mi rubia, preciosa. Valentina, de un momento a otro hay que aceptarlo. Conquistaste al jefe. Lo volviste loco con tu bailecito. Voy a poner una musiquita porque Valentina baila muy bien, Paloma. No, no creo, no creo. Vamos a parar con eso porque... Paloma. El tema del baile es conmigo, caramba. Mira, a mí me encanta bailar, pero nunca al jefe le gusta. A ti, el jefe también, le gustaba mucho cómo te movías y todo. Pero Valentina llegó, hizo unos movimientos raros, la patada, la rodilla. Y lo volviste. Uy, no. Mira, mira. Dios mío, santo. No puede ser, no puede ser. A partir de mañana a mí es lucho, empiezo a luchar, Mutay. Ya, tú vas a ver. Yo también. Algo, no sé, taekwondo, algo, karate. Podemos practicar un día para hacer desafíos. Y eso vamos a hacer ya para ver qué. O lo que podemos hacer también es una pelea, ¿no? Que nos enseñe a matar y por ahí encontrarnos, no sé, no sé, por ahí encontrarnos ahí una con la otra. O dirá también que es tan fuerte. Por supuesto, pero no nos mate, por favor. Mira, yo soy de Brasil y mi mamá tiene que verme en algún momento. Tienes que verla. Voy a enseñar a mi equipo verde para luchar cómo es luchar contra el equipo rojo. Bueno, está bien. Ahí está. Valentina, combatiente del equipo verde, campeona mundial de Mutay. Ahora es parte de la familia de combate. La preferida del jefe, Paloma, ¿qué podemos hacer? Dios mío, yo voy a esperar la quinta temporada para ver si el jefe me considera. Y bueno, volvemos con la entrevista a Alejandra Baigorria.